Cuando los engaños para que no duela se convierten en piadosas mentiras te enseñan los años que es mejor una caída que vivir la nube de otra vida Con cada segundo busco en ti la eternidad son pocas las cosas donde encuentro la verdad Porque si un beso sale libre de tu boca no tiene sentido que mientas con maldad Yo me declaro inocente por toda la culpa que ocupa mi mente Mientenme pero de frente a ver si se cura este miedo que hay siempre Nada nos complace lo queremos todo sin que importe el cuándo, dónde o cómo Mírame a la cara y miénteme al oído Es el pago por estar contigo Y en cada segundo busco en ti la eternidad Son pocas las cosas donde encuentro la verdad Porque si un beso sale libre de tu boca Tiene sentido que mientas con maldad Yo me declaro inocente de toda esta culpa que ocupa mi mente Mientenme pero de frente A ver si se cura este miedo creciente Un salto a vacío con cada mentira Es la nota falsa que se toca sin cesar Y en este intento que envenena mi promesa Tiene sentido que busque la verdad Yo me declaro inocente Yo me declaro inocente De toda la culpa que ocupa mi mente Mientenme pero de frente A ver si se cura este miedo creciente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh